En la mañana del 25 de agosto de 1871 fue fusilado por los españoles debido a sus ideales y conspiraciones independentistas Juan Clemente Cenea, patriota y poeta cubano, considerado el más alto representante del romanticismo en nuestras letras. Nacido en Bayamo en 1832, vivió parte de su vida exiliado, la que dedicó a la enseñanza y al periodismo político y literario. Fallece en La Habana Mercedes Matamoros, destacada escritora y una de las primeras poetisas cubanas. Nacida en Cienfuegos en 1851, se le considera una adelantada del erotismo en la poesía femenina de Hispanoamérica y de las voces más importantes del movimiento modernista en Cuba. Hoy se celebra el Día Mundial del Peluquero para honrar y reconocer a los profesionales que contribuyen en el cuidado del cabello y la imagen personal, a la belleza y el estilo. Una oportunidad para agradecerles por su habilidad y creatividad como amantes de la peluquería. Luisa Pérez de Zambrana, destacada poetisa cubana del siglo XIX, nace el 25 de agosto de 1835 en la finca Melgarejo el Cobre. A los 14 años publicó su primer poema y su obra artística incluye varios de ellos, además de novelas y colaboraciones en revistas literarias. Es reconocida por su talento poético entre las mejores de Cuba e Hispanoamérica y su legado poético perdura hasta hoy. El 25 de agosto de 1960 comienzan los 17º Juegos Olímpicos de Roma, Italia, que marcan el debut del deporte revolucionario con el espíritu del varón de Cuberthain, padre de las Olimpiadas. Cuba participó con una delegación limitada y obtuvo resultados modestos, destacándose el cuarto lugar del santiaguero Enrique Figueroa en los 100 metros planos. El comandante de la Revolución Cubana, Juan Almeida, visita Tuxpan, México, como invitado al VI Festival Internacional del Son Montuno dedicado a Beni Moré y después de casi 45 años de partir de ese puerto como expedicionario del Yate Granma. En su viaje destaca la vigencia de las ideas revolucionarias y la lucha por la soberanía y la independencia nacional.